Para todas las madrecitas del Perú y el mundo, les canta Jacqueline Álvarez en el arpa de Miguel Ramón, para Nelson Producciones Internacional. Las lágrimas de mi madre, surcan la piel de su rostro, llora por las madrugadas, por el cariño de sus hijos, llora por las madrugadas, por el cariño de sus hijos, madre. Tus ojos se nublan de llantos, madre, tu voz se opaca lentamente. En las orillas de un río, veo tu imagen afligida. Con un estante en tu pecho, significando tu esperanza. Con un estante en tu pecho, significando tu esperanza. Madre, tus ojos se nublan de llantos. Madre, tu voz se opaca lentamente. Madre, tu voz se opaca lentamente. La madre, es el único ser, a quien no se puede olvidar jamás. Desde lo más profundo de mi corazón, para ti madre querida, Gregoria Álvarez. Madre, tu voz se opaca lentamente. Siempre estaré junto a mi madre, para tenerla entre mis brazos. Ser el sostén de su vida, y tenerla entre regocijos. Madre, tus ojos se nublan de llantos. Madre, tu voz se opaca lentamente. Zapateadito, zapateadito. Vamos mamita linda. Octulia Trujillo. Encontó. Wari. Ancash. Ya no llores, Vilma Aurora Hurtado Díaz. Que desde el cielo derraman sus bendiciones. Tu mamita, Mardonia Díaz. Y tu padre querido, Marcos Hurtado. Que por siempre vivirán en nuestros corazones. Góstate, góstate como en Ayacucho. Te quiero mucho. Góstate, góstate en Huancabelica. ¡Aripipa! ¡Con alegría!